Vieron que yo, cual popstar, uso mucho pelo falso, me pongo unas coletas gigantes, me pongo unas trenzas gigantes, me pongo mucho pelo. Tengo una coleta gigante y voy al encuentro de un chico, ¿no? Yo en una performance profunda, dejándolo todo, danza contemporánea, con la coleta de acá, con la coleta de allá, va, que sube. O sea, un trabajo increíble y en un momento, en el frago del champagne, hago así, tuc, lo miro al chico y al lado de su cara estaba mi pelo. Y por ende, sí, toda mi peluca, digamos, yo lo que veo desde mi plano es la cara del muchacho y un caniche todo, al lado de mi pelo. Lo que él está viendo entonces era un pirinchito así, muy poco seco. Yo, claro, en un movimiento, hago así, agarro el pelo y hago, ¡tum! Lo tiro en algún momento de la habitación, no sé a dónde cayó. A la mañana siguiente, él se va en un momento a la cocina, cual persona que me iba a traer un cafecito buena onda, y yo, me hago la relaja así, dale, dale, ahora volvés. Y cuando se va, empiezo. El pelo, ayer donde tiré el pelo, claro, buscando todos los muebles porque no veía el pelo. Meto la mano así, como abajo de un mueble de la habitación, siento pelo, digo, es mi pelo. Lo agarro así, agarro mi bolso rápido, todo esto, porque el chico volvía. O así, y meto el pelo, todo en la cosa, no sé qué, chau. Cuando llego a mi casa, después de toda esta situación, saco mi pelo y con mi pelo venía enganchado algo. Y digo, ¿qué es esto que está en mi pelo? Es el calzón de él. Nunca se pongan pelucas y follen. No, nada. Dios mío. Gracias.